Salto ornamental o un desconcierto mental. El verano cordobés fue impiadoso durante todo el día en Mina Clavero. Gambeteamos el calor en las habitaciones o en la pileta del hotel, esperando la hora de la prueba de sonido. El show estuvo muy bueno, y si no me crees, fíjate en la foto. Sudorosos y cansados, regresamos en la madrugada. Ducha y pileta fueron los imperativos de esa hora, para banda y para staff, porque el calor todavía se hacía sentir. Y como dice un tema muy conocido, ahí es cuando todos lo miran a él. Pitti también quiso refrescarse, pero su fatídica elección fue la de una elegante palomita desde el borde de la pileta, en lugar de un ingreso más tranqui y menos espectacular. Esa pileta estaba prevista para que también la disfrutaran los chicos, porque en uno de los extremos era profunda y en el otro el agua apenas te cubría los tobillos. Fue precisamente por aquí, donde nuestro vocalista carismático se tiró de cabeza y con los brazos a los costados del cuerpo. Era la zambullida exquisita y gloriosa de un dios del agua. Pero cuando esperábamos escuchar plaf, sentimos tuc. Y mi relato aquí pierde todo misterio, ya que lo que sucedió después está al alcance de la imaginación de cualquiera. Nuestro héroe boca abajo jamás se sumergió y conoció la dureza de los azulejos que le machucaron la nariz y la frente. No era para menos. Es muy difícil para una persona con el envase del intelecto abollado asimilar la brusca transición entre dejarse caer en el cowboy, hacía un par de horas, y estrellarse en una pileta ante los aplausos y las carcajadas burlonas de los que viajamos con él en el micro de gira. Esta historia, me río cada vez que me acuerdo, ocurrió en Mina Clavero, Córdoba, en enero de 2011.